Y otra vez un robo quedó registrado en cámaras de seguridad. Estamos hablando de una situación muy particular en Cipolletti, donde una mujer que ingresaba a su casa dejó el portón abierto, quizá por un descuido, y en ese momento es donde ingresan dos delincuentes. Uno de ellos armados, así se ve en la imagen, que en ningún momento le apunta a esta mujer mayor que estaba ingresando su vehículo, pero quizá tomó ese descuido de dejar el portón abierto en el momento en que ingresaba a la casa, y ustedes fíjense, está el portón abierto y la mujer decide buscar algo en su auto y es allí justo donde los delincuentes aprovechan y roban algunos elementos de esta mujer, algunas pertenencias que, por ejemplo, se sabe la cartera y otros elementos más. Pero así fue el robo que quedó registrado en las cámaras de seguridad en Cipolletti.